¿Tienes en casa un pequeño que no habla nada y todo lo señala? Bueno, pues quédate a ver este video porque el día de hoy yo te cuento cuál es la importancia de señalar. Asimismo, te doy estrategias para pasar de señalar a los primeros sonidos o palabras. ¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Mariana González y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de aletaterapia. Y hoy te quiero platicar esas estrategias que puedes utilizar en casa si tu peque solo señala y no habla. Pero antes de comenzar este video te quiero invitar a seguirme en mis redes sociales porque en ellas te comparto más información, estrategias y sobre todo materiales gratuitos para que puedas estimular el lenguaje de tu peque, las encuentras aquí. Así que ve a seguirme. Ahora sí, antes de platicarte todas las estrategias, quiero contarte que señalar no es algo mal. Así es, señalar es un gesto comunicativo y muchos estudios nos demuestran que es un predictor del desarrollo del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? El que tu peque comience a señalar que es algo que vas a observar entre los 12 y los 18 meses, quiere decir que tu peque tiene intención de comunicar, quiere llamar tu atención. Por esto puede establecer contacto visual y también estará presentando un prerequisito del lenguaje que se conoce como atención conjunta. Entonces, ¿desde cuándo señalar se considera algo negativo? Muchos papitos se preocupan porque sus pequeños al estar señalando no están diciendo sus primeros sonidos, expresiones o las primeras palabras. Esto quiere decir que muchas veces cuando nuestros peques ya deberían de estarse comunicando de otras formas que pudieran ser más complejas que simplemente señalar, es cuando nos preocupa. ¿Y cuándo es esto? Recuerda que alrededor de los 18 meses nuestros peques ya pueden tener 20 palabras, que son aproximaciones como estas o son sonidos de los animales porque son sus primeras representaciones lingüísticas de este animal o de este objeto, porque también tenemos sonidos o onomatopeyas ambientales o de objetos que tenemos en la casa. Y todos estos cuentan como palabras, aunque tu pequeño no las pronuncie bien, aunque no las diga completas, cuentan como palabras si tienen la intención de solicitar o denominar este objeto, esta persona o lo que sea. Así bien, señalar es parte del desarrollo evolutivo natural del lenguaje de todos los pequeños. Es la primera forma que van a tener también para demostrar, señalar es demostrar algo que les llama la atención, para llamar tu atención hacia ello y también para solicitar. Señalan para pedirte algo que quieren o que necesitan. Si tu peque se encuentra en esta etapa de los 18 meses y en adelante y solamente señala para comunicar su necesidad o para mostrarte su interés, es momento de que tomes una valoración para saber por qué su lenguaje no se ha desarrollado de la manera en la que es esperada. Puedes estimularlo en casa con los siguientes consejos. Traje mis transportes para darte el ejemplo de cómo debes hacerlo en casa. Imaginemos que tu peque ve uno de estos cochecitos y los señala. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Primero, toma el objeto, acércalo a tu rostro, principalmente a la zona de tus labios y denomina. Tienes que decir el nombre. ¡Coche! Si tu peque no dice ningún sonido o no hace ningún sonido, no dice la palabra, no te frustres. Necesita ser muy constante. Si hace solamente un sonido o abre la boca, motiva mucho que esta expresión continúe. Recuerda que también puedes hacer los sonidos. En este caso estoy utilizando transportes, pero si utilizas a los animales puedes decir cómo hace la vaca, cómo hace el carrito, run, run y motivar que tu peque pueda imitar este sonido. La número dos es el tono. El tono de tu voz es súper importante. Hacer énfasis en la palabra mientras acercas el objeto a tu rostro le va a ayudar a tu peque con una pista auditiva de cómo poder imitar esta palabra. Otro tip súper importante es que si tu peque solo señala sin hacer ningún sonido, lo primero que debes trabajar con él es la imitación de gestos o de expresiones cortitas. Expresiones como oh oh, wow, ay, o tal vez gestos como sonreír, aplaudir, saludar. Esta imitación es como la parte más básica de ese nivel que tenemos. Entonces puede ayudarte mucho si tu peque solo señala empezar a trabajar con la imitación de estos gestos, de esas expresiones cortitas para posteriormente pasar a palabras funcionales pequeñitas. Ya te he platicado mucho de estas palabras funcionales para que no te frustres ni lo frustres a él. Tienes que ser muy consciente de comenzar con metas que sean lo más adecuadas al desarrollo actual que tiene tu peque. Y por último, pero no menos importante, la motivación es clave. Es clave que tú puedas motivar a tu peque a continuar imitando sonidos, expresiones y palabras cortas, aunque no estén perfectos. Lo importante es que él se sienta motivado y que vea que para ti es algo alegre el poder comunicarse de forma oral. Que seas constante, que seas paciente. Son dos pasos que siempre te menciono en todos los videos, porque si no eres paciente, bueno, te vas a frustrar, vas a frustrar a tu peque en este proceso en el cual él va avanzando paso a paso. Y tienes que ser constante porque esta situación es algo que va a ir avanzando con la repetición y con la rutina. Por último, recuerda que señalar no tiene nada de malo. Debemos empezar a complejizar la forma en la que tu peque se expresa, que corresponde con su nivel lingüístico, pero también con su edad cronológica y lo esperado en esa edad, que es lo que esperamos en los hitos del desarrollo. Pero que tu peque señale quiere decir que tiene intención de comunicar, que establece un poco de contacto visual y que haya tensión conjunta, que es un prerequisito básico para el desarrollo del lenguaje. Así que no tiene nada de malo, pero hay que darle nuevas estrategias para que pueda comunicarse como debería de hacerlo en su etapa. Espero haberte ayudado mucho con este video, con estas estrategias, sobre todo estos papitos que tienen la preocupación de tener un pequeñito en casa que solo señala, que puedan ocupar estas estrategias en casa para pasar de señalar a los sonidos o las primeras palabras. La próxima semana vamos a tener un tema súper interesante, que es qué es lo que pasa con el frenillo, porque me han llegado muchísimos mensajes y de hecho ahorita en el centro tenemos varios pequeñitos que los papás llegan preguntando por una valoración del frenillo, súper preocupados en saber si esto puede estar afectando su lenguaje o su habla. Y bueno, vamos a platicar más sobre cuáles hay, cómo son, qué es lo que realmente sucede con el frenillo. Así que no te pierdas el video de la próxima semana. Muchas gracias por acompañarme en este. Si te gustó, le das like, no te vayas sin suscribirte y te mando un beso. Nos vemos pronto. Bye. Gracias.